Ya ha empezado la recolección de la aceituna y la verdad es que en los diferentes tajos de la provincia de Jaén el comentario generalizado entre todos los olivareros es que hay menos aceituna incluso de la que se esperaba. Es decir, que puede haber peor cosecha incluso de la que se anunció en el primer aforo de la Junta de Andalucía. Ahora que se ha empezado la recolección, los agricultores están comprobando la poca aceituna que cae de la rama del olivo. La impresión de escasa cosecha se está confirmando, incluso han empezado las estimaciones a la baja. Sí, sí, hay menos, mucho menos de lo que parece. Porque por dentro está soma y no hay nada, es la que se ve por fuera y luego encima no pesa. Aunque este año es un problema. Cualquier agricultor que esperaba en una finca, en una parcela, tener una cantidad de aceituna está hablando de 20, 30, 40% menos de lo que esperaban, que ya era poco. Puesto que la aceituna, por hacer un poco una comparación, parece las bolitas de los árboles de Navidad. Está distribuida perfectamente para que con pocas bolas llegue todo el árbol y así está un poco toda la producción. Esa poca aceituna que al final cae a los fardos supone un problema para los propietarios, pero también para los jornaleros. De hecho, en este tajo que acaba de empezar la recolección, aún no saben si pagarán por kilo recogido o al jornal. Si salen un poco más ventajosos, que pueden salir a más de las bases, se los pago y que salgan a más de las bases, que ya que están en el campo también tienen derecho a ganar un poco de dinero, aunque van a ser, yo tengo ocho o nueve días. Ya no hay más días aquí de eso. Porque algunos olivares lo han de y no hay ninguna, 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 ninguna. Mal, porque estamos este año esperando que llegue la cosecha para ganar un duro y ahora, pues mira, pues no hay. Los jornales hay que no van a echar ni un día de aceituna, hay muy pocos días, sí. ¿Y ustedes van a echar pocos? Nosotros pocos, sí. Nosotros, sí. Pues en este mes, cuando llegue Navidad, estamos ya terminados ya, de todo. A estas malas perspectivas de producción de aceituna hay que sumar los bajos rendimientos en aceite, por lo que los olivareros no entienden la paralización del mercado. Cuando estamos viendo que la producción va a la baja, que el laboratorio va a la baja, con lo cual casi con toda seguridad la disponibilidad de productos para todo el año, pues va a ser inferior a lo inicialmente previsto. Esto es lo que tiene el campo, que esperas tener una cosa, una cosa y luego resulta que no tienen nada.